Ay, barbero, barbero, barbero Figaro me puso un mes y en no sé qué Ya nace un primero de enero Mi padre no quiso ponerme manuelo Sevillano, cantor y sortero Dígame, señores, qué más puedo ser Todos vienen a mi barbería Los otros se quieren pelar Los otros se quieren sangrar Y yo pelo y hago una sangría Mientras una barba pongo a remoar Lo mismo arranco una muela Que peino y rizo un tupén Y aplico una sanguijuela A un viejo combi soñejo Tengo aquí la mejor clientela Yo he nacido de pie Ya lo veo Ay, barbero, barbero, barbero Figaro me puso un mes y en no sé qué Ya nace un primero de enero Mi padre no quiso ponerme manuelo Sevillano, cantor y sortero Dígame, señores, qué más puedo ser Todo el mundo me pide consejo Figaro te tengo que dar Figaro me vas a salvar Y con brocha navaja y espejo De todos los chismes me llego a enterar En busca de mis un cuento Vienen las damas aquí Y yo estoy en mi elemento Porque me buscan a mí No me dejan parar un momento La fortuna será para mí Ay, barbero, barbero, barbero Figaro me puso un mes y en no sé qué Y al nacer un primero de enero Mi padre no quiso ponerme manuelo Sevillano, cantor y sortero Dígame, señores, qué más Qué más puedo ser Díganme Dígame, señor, cantor y sortero 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 Gracias.